Hoy nos adentraremos en las diferentes realidades económicas de las familias en nuestro amado país latinoamericano. Según los diferentes niveles de ingresos, exploraremos cómo el dinero, o la falta de él, moldea nuestras vidas. Prepárense para ver dónde se encuentran ustedes, comencemos. Familia de ingresos altos. Vivienda, casa propia con buenas comodidades recreativas y de ocio. Generalmente en un barrio exclusivo de la ciudad o en algún barrio privado y una casa de fin de semana. Vehículos, dos autos, al menos uno de los dos, es de gama alta, que se renuevan cada dos años. Viajes, dos viajes internacionales de vacaciones al año. Ocio, casa de fin de semana o propiedad en una zona turística. Para esta familia, la casa de fin de semana es más que una propiedad, es un refugio donde pueden desconectar del ajetreo diario y sumergirse en un oasis de tranquilidad. Su estilo de vida refleja una búsqueda constante de experiencias únicas y momentos que trascienden lo cotidiano. Familia de ingresos medio altos. Vivienda, casa propia en un buen barrio de la ciudad y casa de fin de semana compartida con otros miembros de la familia, como abuelos, tíos o primos. Vehículos, un auto de gama media alta, se renueva cada tres a cinco años. Viajes, un viaje internacional o varias escapadas nacionales al año. Ocio, varios eventos culturales, cine, teatro, recitales, restaurantes de vez en cuando, y quizás sus viviendas cuenten con comodidades recreativas y de ocio. Manteniendo un equilibrio entre comodidades y responsabilidades, esta familia valora las experiencias significativas. La única suscripción que no cancelan es a la diversión, y su rincón de lujo como su terraza con parrilla y piscina es el lugar al que todos queremos ser invitados. Familia de ingresos medios. Vivienda, casa propia en zonas seguras o poco inseguras de la ciudad. Vehículos, un auto de gama media, se renueva cada dos a cuatro años. Viajes, un viaje nacional o internacional de vacaciones al año. Ocio, actividades locales y eventos culturales. Con una vida cómoda, esta familia se enfoca en construir recuerdos locales y enriquecer su vida diaria con experiencias culturales accesibles. Su auto no es el último modelo, pero sigue sin llegar a finalizar el colegio primario. Familia de ingresos medios bajos. Vivienda, alquiler de casa o departamento modesto, en el mejor lugar que pudo encontrar de la ciudad. Vehículos, un auto usado, sin planes fijos de renovación, es un auto con más recorridos que Google Maps. Viajes, vacaciones locales en la misma ciudad o en áreas cercanas y si pueden van a la casa de fin de semana de algún amigo de ingresos más altos que se fue de vacaciones al exterior. Ocio, participación en eventos comunitarios en clubes del barrio, plazas y centros municipales recreativos. Ajustándose al presupuesto, esta familia valora la comunidad y las experiencias sencillas. Su auto tiene más historias que Instagram y sus vacaciones locales son la razón por la cual conocen todos los rincones de su ciudad. Familia de ingresos bajos. Vivienda, alquiler de casa o departamento pequeño. Vehículos, no poseen auto pero sueñan con tener uno. Viajes, no realizan viajes de vacaciones. Algunos no tienen ni siquiera la posibilidad de tomarse días de vacaciones porque viven de lo que producen día a día. Ocio, actividades recreativas locales a bajo costo o a ningún costo. En este nivel, la resiliencia es clave. Aunque las comodidades son limitadas, la familia encuentra alegría en las pequeñas cosas y se apoya en una red comunitaria para enfrentar los desafíos. Generalmente votan a políticos millonarios, quienes les hacen falsas promesas de prosperidad en base a planes sociales y ayudas estatales, para mantenerlos siempre en el mismo nivel sin que nada cambie. Algunos ya se avivaron y empiezan a votar nuevas alternativas que les de oportunidades en base a su propio esfuerzo. Y esto fue todo, un viaje a través de las diversas economías familiares en nuestro país. Desde algunos lujos hasta la resiliencia de aquellos que enfrentan desafíos financieros. ¿En qué nivel te encuentras tú? Recuerda, la verdadera riqueza puede encontrarse en las pequeñas cosas, en las risas compartidas y en las experiencias que nos definen como seres humanos. Si disfrutaron de este recorrido, denle like, suscríbanse y compartan. Nos vemos hasta pronto y muchas gracias.